Tú eres una celosa, yo no soy celosa Solamente cuido lo que es mío y lo que es mío no se toca Solo es una amiga, no sea tan chimosa Pero yo también era tu amiga y terminé siendo otra cosa Tú eres una celosa, yo no soy celosa Tú eres una celosa, yo no soy celosa